bueno gente que tal muy muy buenas tardes lo que le vamos a estar ofreciendo en este vídeo bueno es lo que nos dejó el mercado del día este martes donde parecía que estaba todo por lo menos arrancó normal un poquito bajito después empezó a remontar hasta que terminó en una baja bastante importante después de los anuncios que comunicó tramo acerca de los estímulos en la economía así que bueno si te interesa el vídeo suscribirte suscríbete danos un like que con eso es más que suficiente para poder empezar a crecer y empezar a crecer el canal no así que empecemos nomás bueno como podemos observar acá tenemos el mercado los que nos dejó el día de hoy bastante rojete como pueden ver microsoft con rojo apple google facebook amazon también la verdad que grande es lo que la tecnología ha bajado muchísimo pero en lo que es el ámbito general energía industrias retail todo bueno todo está bastante bastante rojo justamente por esto que ha anunciado el mundo vamos a ver el mundo que nos tiene canadá en rojo también en china también tenemos ahora que no no le fue tan mal japón taiwán francia en rojo alemania holanda vamos con brasil también brasil rojete y blanco y argentina ahora que tenemos argentina después la visita y del fondo tenemos ahí palpitante rojo tenemos un poquito en verde mercado libre lo mejorcito que tenemos acá en nuestro país bien como haciendo un repaso vamos a las noticias que nos dejó vamos al ámbito financiero si les parece a ver qué nos dice bueno acá a ver bueno cristalina a ver cristalina no venimos a la argentina con la idea de ver cómo podemos ajustar aún más esto claramente por lo menos para anunciar que no va a haber mucho más ajustes es lo que dice de ahí que se haga ya verán cada uno sacará sus conclusiones totama tiene un encuentro con ministros para definir qué pasará con las clases presenciales pareciera que por lo menos entiendo yo que la uva estuvo realizando un protocolo exclusivo en donde nos va por lo menos en tandas ir viendo y determinando qué materias son por lo menos lo que requiere de importancia que estén en presencial porque si no es muy difícil seguir la virtualidad es lo que tengo entendido por lo que es la uva bueno ahí seguimos con las noticias turismo provincias en cara en fin de semana largo con restricciones bien bueno vamos acá con un tema más económico tenemos a de resintieron caídas de wall street y bajaron hasta el seis por ciento riesgo país acercó a mil cuatrocientos puntos bueno como le estaba diciendo bien al final de la de la jornada en wall street cayó bastante muchísimo por lo cual las acciones que cotizan hombre ahí tanto argentinas también que cotizan en la wall street como puede ser bueno adecuado justamente y mercado libre bajaron 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 la verdad que bajaron bajaron mucho bien vamos vamos a ver otro más a cámaras se dio vuelta tras tweet del presidente de eeuu wall street se hundió hasta el 1,3 1,6 por ciento tras decisión de tram por de suspender negociaciones sobre ayuda fiscal hola con la velocidad apple confirma presentación y crecen rumores sobre el nuevo iphone bien me parece que para el próximo martes bien claro sí porque tiene entendido que el 13 o 14 de octubre se presentan empiezan a ver nuevas tecnologías por apple no un nuevo iphone otro y entre otros productos más clave para hacer rendir más tus ingresos bueno vamos por un poco más a ver tp a fibo habilita la inscripción de empresas para los créditos a tasa subsidiada el iphone 4 para octubre gobierno define qué pasará con el bono que paga antes en tengo entendido que me parece que no lo estaría no lo va a pagar o algo parecido plazos fijos a pesar del plan de humán no se esperan una suba de tasas bueno me parece que eso es todo vamos por el cronista a ver qué nos dejó el cronista bueno europa hundió el acuerdo con el mercosul y el gobierno celebra quitarse la herencia de macri bueno el dólar linked el gobierno consiguió 136 mil millones de pesos al 0,1 por ciento el fondo monetario internacional el dólar blu se recalentó y ganó dos pesos en otra rueda con ventas del banco central bueno como pueden ver sigue subiendo todavía el luga un total de 152 pesos seguramente el super cepo le pegó a la duda deuda corporativa y hay bonos que rinden hasta un 70 por ciento en en dólares bien sobre los ejecutivos que aumentos se deberán se darán este año y cuáles son los puestos mejor que más dice mejor pagos bien los buenos volvieron a caer y el riesgo país se acercó a los 1400 puntos bueno esto es claro cuando lo que es la bolsa argentina los que les interesan cuando tenemos un riesgo país que va aumentando las acciones de argentina disminuyen eso es proporcionalmente disminuyen es así no hay mucha mucha vuelta a quedarle no desde el super cepo al dólar depósitos caen un mil doscientos veintitrés millones de dólares guau muchísimo elevada duración de duración de 13 meses única traba al éxito de los bonos dólar linked desconfianza ven 70 por ciento de probabilidad de fall hacia el fin del del mandato de fernández guau ya estamos estamos hablando del fin de del mandato de fernández terrible no terminó ni el año y ya estamos hablando de eso impresionante bueno vamos a dar un poquito más a ver qué tenemos bueno si les parece vamos a una noticia muchísimo más mundialista a ver si les parece vamos con investing a ver qué nos dice bueno ya comisión del congreso de eeuu detalla abusos de las grandes tecnologías bien si he escuchado algo parecido fíjense vamos para acá tram vamos por un poquito más de noticias a ver a ver qué tenemos la última noticias bueno esto es lo que hemos dicho tram aún en tratamiento de kobe cancela abruptamente negociaciones por estímulos bueno esto justamente esta noticia que se estuvieron dando fue lo que a último momento y una fuerte una fuerte una fuerte caída si les parece pues vamos a a ver algunos gráficos detallando este esto que estamos comentando no eeuu prorroga hasta enero la protección a citico contra las contra los acreedores la bolsa de son pablo cae un 0,4 bueno 0,50% pujada por trump justamente por los índices vamos con los índices de méxico cierran al alza los índices de brasil cierran a la baja vamos también los futuros de cruz subieron durante la sesión de eeuu los futuros del oro bajaron durante la sesión de eeuu si tal cual como les digo la verdad que parece iba bien hasta que ahora están bajando un poquito me parece que con esta finalidad bajaron bastante más que poquito sino que bastante bueno bien a ver que nos dejó algunas noticias de las muy criptomonedas porque eso también se hace sentir vamos a las criptomonedas bien cámara argentina de fintech creó un área académica para trabajar con entidades educativas bien mostrar precio de bitcoin podría llegar a los 9100 dólares si el volumen y la actividad del precio se mantiene estable bien qué nos dice vamos a leer un poquito más los mercados no han tenido mucho movimiento durante los últimos dos meses ya que el precio de bitcoin se ha mantenido entre el rango de 10 mil 200 dólares a 11 mil dólares en estos últimos días el rango se redujo aún más lo que llevó a algunos traders a pronosticar una ruptura sin embargo el pronóstico de bitcoin no ha mostrado ninguna dirección mientras que las altcoins han tomado una pendiente descendente la mayoría de los mercados sufrieron correcciones masivas y esta no es una señal fuerte para el mercado total el precio de bitcoin sigue atascado en un rango lateral si tal cual no sé si bajaría tanto la verdad podría poderse de hecho en este mes se va a dar una noticia bastante con respecto a lo que pasó en la intimación tengo entendido que una intimación entonces le tienen que tienen que volver unos bitcoin a una a una entidad y bueno no más no van a saber si son a través del bitcoin o a través de una financiación en dólares esto va a ser muy raro va a repercutir mucho también en bitcoin en este mes porque si se dan bitcoin perfecto pero si no y es a nivel efectivo los niveles dólares la verdad que eso no está bueno no está buena y bajaría bajaría la importancia por lo que es por lo que es bitcoin en sí bien vamos para abajo para otro lado google cloud se une a la comunidad de protocolos blockchain y bueno la tecnología a través del bitcoin el precio de bitcoin mantiene los 10 mil 500 dólares pero un muro de venta de 30 millones de dólares dificulta su potencial autoridades militares estadounidenses hacen eco de que nicolás maduro utiliza las criptomonedas para evadir sanciones no me sorprende bien más interesante bien bueno eso por lo menos para desarrollar un poco de las noticias de las criptomonedas vamos a ver qué nos dejaron los índices como les van y les venía diciendo por acá vamos a repasar un poco el nasdaq que tenemos bien por acá yo me los guardo viste los gráficos como para hacer un análisis mínimo de lo que tenemos acá del nasdaq si les interesa la tecnología está bueno verlo bueno como pueden observar abrir un poquito fíjese yo ya venía acá en por lo menos lateralizando lo que es el ingreso al nasdaq donde claramente por lo menos entre los mínimos se veía se veía subir y se veía venir una subida pero el rompimiento de esta de esta tarde hizo que totalmente se vaya para la baja entonces ya está la terrización no se viene a venir no se va a venir vi una resistencia por lo menos hasta acá hasta los 11 mil 200 aproximadamente donde ahora está empezando a subir un poquito entonces todavía no sabemos que puede llegar a pasar como como les digo a las elecciones de tram también es tram y biden biden o biden no sé cómo se dice exactamente última corríganme bueno fíjense que por lo menos quería mostrarles la baja que tuvo estos esta tarde a la última a la última jornada no fíjense ahora se está recuperando un poquito vamos con un poquito del oro vamos con el oro ahora que tenemos el oro fíjense bueno acá tengo gráfico yo había tomado posición o lo que es algunos algunas empresas que iba ya anunciando acá en el canal como es harmony google barry google y bueno llamar a uno tomé posición pero harmony y barry me gusta la empresa suda africana y acá la canadiense la verdad que están son buenas buenas pero fíjense que por lo menos hasta acá estuvo bien después una baja como pueden ver muy pero muy 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 clara por suerte ya había vendido ya acá porque cuando no pasó por acá estimaba que podría bajar no tanto pero sí que que bajaría parece acá tengo el cipe el cipe también venía proyectando algo bastante un lateral cista digamos fíjense que llegó alguno de los mínimos que yo estaba por lo menos estaba estaba visto por unos diagnosticado acá en el en mi en mi gráfico fíjense que llegó justo 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 3330 y ahora estaría subiendo un poquito recuperándose después de la tarde catastrófica bueno nada eso era todo un repaso de lo que se estuvo dando este martes así que bueno repito si se les interesa el vídeo no manden mándenme un comentario si tienen alguna pregunta no no duden en realizarla acuérdense suscríbanse denos un like que vamos a ir subiendo día a día semana a semana vídeos chau